bueno hola gente esto va a ser más que nada un vídeo improvisado con una teoría que he estado dando vueltas que pinta como para comentarla como ya saben el día 28 se va a hacer el stream donde van a anunciar el último arco del remnant por el momento yo sigo pensando que existe un quinto secreto en el cual vamos a estar en salen en massachusetts y no me equivoco ahí donde se generó una de las peores tragedias por ignorancia que es el tema de la casa y quema de brujas en el cual perecieron cientos de mujeres inocentes ante el la horca la hoguera el foso y demás ahora la teoría originalmente se pensaba que podría ser abigail williams el servan loli que se nos mostró o podía ser una romanoff dado de que dentro de la de los servants que van a salir próximamente o que tendrá que salir que están en la data del juego estaba jaz putin ahora bien parece que en alguna de las redes si no me equivoco en reddit han empezado a tirar teorías de que probablemente sea una referencia a la casa de los siete tejados o el nombre en inglés de house of the seven gables o un título alternativo que podría tener el arco de el remnant que tendremos ahora empezando el diciembre un resumen sería les voy a leer desde la wiki directamente porque es un libro la casa de los siete tejados o the house of the seven gables es una novela de nathaniel howton publicado en 1851 totalmente reconocida como la mejor novela estadounidense de este periodo tiene lugar en la casa homónima de salen en massachusetts la casa de los siete tejados tiene como escenario una casa indudablemente peculiar construida en el siglo 17 y ubicada en el centro de salen es una pequeña localidad de la nueva inglaterra en ella el coronel pincheon de formación puritana decide construir esta mansión en el lugar donde antes estaba edificada la cabaña de matthew maul del que se dice era un hombre turbio oscuro ya que fue conducido al tormento por acusación de hechicería la mansión está en demoniada ya que en ella se había realizado antes distintos ritos de brujería el coronel que preside el juicio condenatorio no puede disimular una pretensiones torcidas con ánimo de apoderarse del terreno de maul mientras éste es ajusticiado pronuncia esta frase dios te dará sangre para beber esta maldición afectará a la siguiente generación exponiendo así un gran fatalismo en ellas el día de la inauguración de la imponente casa del coronel muere repentinamente en esta mansión es donde se ve desarrollada toda la novela ahora porque es que piensan de que exactamente podría ser este el arco que manejemos sencillamente les voy a dejar la imagen en pantalla de acuerdo a lo poco que tenemos en imagen y el serban revelado se sabe que el serban que tendremos es la loli que es por el momento se sabe si es cuatro o cinco estrellas yo empiezo a pensar que podría ser un cuatro estrellas y de acuerdo a lo que nos mencionan es una novela gótica escrita en el año 1850 en américa por el autor que mencioné a haumton natalier en la teoría lo dice así publicada en 1851 la novela sigue a una familia inglesa y la casa de sus ancestros en el libro haumton expone el tema de la culpa la retribución y un conjunto de tormentos y juegos sugestivos de historias de todos los matices y colores que sugieren la supernaturalidad o las o la existencia de lo sobrenatural de las del arte de las brujas esta su vez está basado supuestamente en una casa real que existe en salen que supuestamente le parece tal parece que vivió la esposa de haughton susana ingersol y los ancestros de haughton en el año 1692 al parecer también el libro fue y aquí por lo cual la gente empieza a sospechar y cree que sería probable es que el libro es que el libro luego más tarde sería utilizado como fuerte referencia para las novelas y libros de lovecraft y como ya los que más o menos manejen fate se dan cuenta de que el gran order está llegado o está con muy fuertes referencias a las historias lovecraftianas a lovecraft en general por lo que es muy probable que si efectivamente tengamos el libro como referencia o como marco para la trama de la historia incluso parece que dentro de lo que de la misma teoría lo que hicieron fue tomar la imagen original de la casa en la cual se supone está inspirado y le lograron más o menos definir que efectivamente parece ser el fondo de la imagen así que sí probablemente sea probablemente sea como están diciendo no sé yo le estoy dando bastantes puntos positivos me gustaría que realmente si es que es así esto tendríamos uno de los servants del evento podría ser tranquilamente el antecesor o dueño de la casa que fue acusado de brujería a su vez esto nos daría pie a tener al anterior o myonji que estaba en shimosa participando aquí y el pilar demonio que estaría manipulando todos los sucesos debido a lo del tema de la casa de brujas de salen no sé yo no descarto la posibilidad de que quizás con un poco de suerte tengamos a morgana pero sí es verdad lo que la signopedia reveló de que próximamente va a salir eres gigal y dado de que esto se supone que remonta a la maldición de salen y todas las brujas es probable que como diosa del inframundo eres gigal se haga presente para más o menos apaciguar o acrecentar la ira de los muertos que estaban en la ciudad de salen en fin eso es todo los dejo con la idea no sé a mí me parece bastante válida sería una lástima que no utilicen a un personaje histórico como es abigail williams pero bueno si van a apuntar por este lado tampoco me parece mala idea nos vemos en un próximo vídeo gente si quieren algo más parecido a este tipo de vídeos avisen o comenten compartan como siempre me despido por ahora yo soy pantevos bye y y y y y y y y y